En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Amigos, el propósito de la evangelización no es echarle un barniz a la sociedad. El propósito de la evangelización no es simplemente ponerle un parche a las ruedas de los vehículos, a las ruedas de la vida humana. Cristo no quiere ser un parche, Cristo quiere ser Señor, y Cristo quiere desde su reinado, de amor y de gracia, llevar a plenitud nuestra vida. ¿Eso qué significa? Eso significa que la vida cristiana ha de impregnarlo todo. El apóstol San Pablo utiliza un verbo que significa poner a Cristo en cabeza, anakefalaiosastai, es el verbo griego, que significa tener a Cristo por cabeza, darle la cabeza, darle el primer lugar a Cristo. El propósito de la evangelización es darle el primer lugar a Cristo. Dejemos el verbo griego por ahora, anakefalaiosastai, y quedémonos con esa definición. ¿Qué quiere la evangelización? Darle el primer lugar a Cristo. Bueno, pero ahora hagamos la pregunta necesaria. Darle el primer lugar a Cristo, ¿en dónde o en qué? Y esa respuesta sí es fácil, en todo. La evangelización quiere que tenga a Cristo el primer lugar en todo. En lo privado y en lo público. En lo grande y en lo pequeño. En las personas enfermas y las que gozan de salud. En los niños y en los ancianos. En los que tienen pareja y tienen hijos. O en los que somos solteros. Que Cristo tenga el lugar número uno en todo. Por consiguiente, la tarea de la evangelización es múltiple. Porque la tarea de la evangelización implica llegar a todos los ámbitos de la vida humana. Hay una frase que yo creo que lo expresa muy bien. Todo lo humano tiene que ser divinizado. Todo lo humano tiene que ser bautizado. Todo lo humano tiene que ser cristificado. Todo. El entretenimiento, la economía, la justicia, la sexualidad, la amistad, el conocimiento. Todo lo humano ha de ser divinizado. Todo lo humano ha de ser bautizado. Todo lo humano ha de ser cristificado. Por eso, la magnitud de la obra de la evangelización es inmensa. Inmensa. Porque requiere mirar a todo lo humano. El modelo protestante es distinto. Lo que les acabo de contar es el modelo bíblico y católico. Pero el modelo protestante es distinto. El modelo protestante mira la gracia del evangelio y el poder del evangelio como una especie de reparación para las vidas que están rotas. Lo cual es cierto. Totalmente cierto. Mi matrimonio no funciona. Pero me rendí ante Cristo. Mi esposa se rindió ante Cristo. Cristo nos ha restaurado. Por eso, aquí les presento a mi esposa. Estamos restaurados. La asamblea aplaude. Ese es el modelo. Mi salud era una miseria. Me puse en manos de Cristo. Lo que no pueden los médicos, lo puede el Señor. El Señor ha obrado con poder. El Señor ha reparado mi vida. La asamblea aplaude. Ese es el modelo. ¿Eso está mal? No. Está muy bien. De hecho, mucho de eso, yo creo que los protestantes nos lo recuerdan a los católicos. Está muy bien eso. Eso es real. Pero de todo lo que significa evangelizar, eso es apenas una pequeña porción. Una pequeña porción. Porque de lo que se trata en la evangelización es de instaurar en Cristo todas las cosas. Que Cristo tenga el primer lugar en todo. Entonces, quiere decir que la educación, la justicia, la ciencia, la literatura, todo debe ser impregnado de Cristo. Un gran pensador y en cierto sentido, un gran soñador de tiempos recientes, el Papa Pablo VI, acuñó una expresión que intenta capturar eso que hemos dicho del todo. Él lo llamaba la civilización, la civilización del amor, la civilización del amor, porque cuando se habla de una civilización, pues se habla de aspectos sociales, familiares, educativos, individuales, afectivos, sexuales, todo. Entonces, el Papa Pablo VI lo entiende de esa manera. Mira, como el evangelio tiene que impregnarlo todo y tiene que penetrar todas las realidades. Bueno, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Pues solamente hemos dicho eso, que el evangelio quiere llegar a todo lo humano y que valoremos lo positivo que tiene el modelo protestante, pero nos demos cuenta del límite que tiene el modelo protestante. Porque el modelo protestante es apenas lo que en inglés llaman un fix. Vamos a aplicarle un fix a esto, o sea, vamos a arreglar este problema, arreglar esto. Mi salud no funcionaba, Cristo ayudó a que mi salud funcionara. Mi familia era un caos, Cristo ayudó a que mi familia ahora sea un lugar de amor. Mis finanzas eran un desastre, Cristo le puso orden a mis finanzas. Está bien, está muy bien, pero eso no es todo. Queremos llegar a todos los ámbitos. Bueno, esa es la primera parte de la introducción. Segunda parte de nuestra introducción. Démonos cuenta de las advertencias que ya nos hacía el Papa Benedicto y que gustosamente ha repetido el Papa Francisco. A saber que la iglesia tiene siempre el peligro, tiene siempre la tentación de volcarse sobre sí misma. A eso se le llama eclesiocentrismo. El eclesiocentrismo, es decir, la tendencia a volcarse la iglesia sobre sí misma, es la que a veces hace que como comunidad cristiana nos preocupemos más de conservar nuestro lugar en la sociedad. O por ejemplo, nosotros los sacerdotes, obsesionarnos con el poder que tenemos de influencia en la sociedad. Sin tener en cuenta que la iglesia no vive para sí misma. Sino que según acabamos de exponer en la primera parte de la introducción, la iglesia vive para Cristo y vive para dar el Evangelio. También Pablo VI dice, en el documento clave sobre evangelización, todo líder católico debe conocer ese documento. Se llama Evangelii Nunciandi. Se escribe Evangelii con doble i al final, Evangelii Nunciandi. Se pronuncia Evangelii Nunciandi. Ese documento de Pablo VI es fundamental para la obra de la evangelización. Y una de las cosas que dice Pablo VI ahí es que la iglesia no vive para sí misma. Dice, la iglesia existe para evangelizar. Oiga eso. Existe para evangelizar. Es una consecuencia natural de lo que hemos dicho. Si el propósito de nuestra vida cristiana es que Cristo tenga el primer lugar, pues es obvio que la iglesia no existe para sí misma. Cuando uno lo dice de la iglesia en general se entiende. Pero eso tenemos que bajarlo, tenemos que aplicarlo también a nuestras comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que los dominicos no existimos en primer lugar para darle la gloria a Santo Domingo, para lograr que Santo Domingo sea conocido, para lograr que todo el mundo se vista de blanco y negro. Aunque hay gente que se va aproximando poco a poco. La iglesia no existe para eso. Los dominicos no existen para eso. Claro, tenemos como dominicos, tenemos que tener memoria agradecida de nuestros santos. Por eso es perfectamente válido insistir en Santo Tomás, en Santa Catalina. Pero los dominicos no existen para darle la gloria a Santa Catalina ni darle la gloria a Santo Tomás. El carisma que hemos recibido es para servir a la iglesia desde unos dones particulares para que Cristo sea más conocido, más amado, más obedecido. ¿En qué? En todos los ámbitos de la vida humana. Los carmelitas no pueden definir su vida como vivir y morir y si resucitamos, resucitar, para que Santa Teresa, para que San Juan de la Cruz, para que... No. Ellos desde su carisma precioso, desde ese don singular de contemplación, de vida espiritual, están al servicio de toda la iglesia. Lo mismo hay que decir de cada comunidad religiosa. Sigamos por el mismo camino. Cada comunidad laical tiene que hacer el mismo ejercicio. Entonces, se da un balance entre cómo debo pensar mi vida y reparar mi vida, la mía, y cómo tengo que mirar hacia afuera. La mirada hacia adentro, mirada que se revisa, tiene que ir balanceada por la mirada hacia afuera. Y la mirada hacia afuera es mirada a qué? El desafío que hay. Lo que tiene que cambiar en mí, esa es una parte. Y a qué tengo que responder, esa es otra parte. Entonces, una comunidad como son ustedes, tiene esas dos tareas. Tiene que revisarse y ver, hay cosas que tenemos que cambiar, tenemos que integrarnos más, tenemos que orar más, tenemos que, tenemos que finalmente ser coherentes con nuestra vocación cristiana. Pero, además de esa mirada que revisa, está la mirada que proyecta. Además de la mirada hacia adentro, está la mirada hacia afuera. Hacia adentro tengo que revisarme, hacia afuera tengo que proyectarme. El Papa Francisco llama Iglesia en salida a esa Iglesia que se proyecta, a esa Iglesia que toma muy claro conocimiento, muy clara conciencia de cuáles son sus desafíos. La Iglesia tiene que revisarse, pero la Iglesia tiene que proyectarse. El mismo Papa Francisco a su manera lo intenta. Así, por ejemplo, el Papa Francisco toma pasos para la reforma de la curia, la curia vaticana, que es el conjunto de organismos que ayudan al Papa en el gobierno universal de la Iglesia. Que la congregación para la doctrina de la fe, la congregación de los obispos, el banco, porque tienen que manejar plata, lo de los laicos, lo de la familia, lo del diálogo interreligioso, todo eso es parte del Vaticano. Entonces, el Papa Francisco, a su manera, con las luces que tiene, él busca cómo revisamos, cómo mejoramos la curia vaticana. Pero el Papa Francisco no se queda encerrado en un salón días y días, mejoremos esto, arreglemos esto, qué hacemos con la curia, qué han pensado sobre la curia y la curia qué. No, él, mientras va trabajando adentro, va mirando hacia afuera. ¿Cuáles son los desafíos de la Iglesia? Y yo creo que a ustedes les habrá llamado la atención, lo mismo que a mí en el Papa Francisco, algunos de los viajes que realiza. ¿Qué tal eso? Hace unos meses, voy a visitar al pueblo armeno. Bueno, fue a Armenia. Creo que no muchos estudiantes de secundaria serían capaces de ubicar en el mapa, aquí queda Armenia. ¿Por qué va él a Armenia? Bueno, eso es parte de lo que se llama Iglesia en salida. ¿Por qué va a Corea? Entre otras cosas, yendo a Corea, hizo, presidió pues la beatificación de algunos mártires en ese país. Pero ustedes saben que la beatificación no requiere ni siquiera de la presencia del Papa, ni tiene que estar entonces él en Corea para esa beatificación. ¿Por qué va a Corea? Porque resulta que de todos los países de Asia, el lugar donde está creciendo, de una manera diríamos más orgánica y más continua, de la fe católica, es Corea. Entonces, es un espaldarazo al pueblo coreano, concretamente a los católicos coreanos. No son muchos. Estarán rondando y por debajo el 10% de la población. Pero es el lugar donde está creciendo más el catolicismo. Entonces, fíjate, el mismo Papa, que se reúne para ver cómo mejora la curia, eso es revisar hacia adentro, va a Corea porque allá la iglesia es punta de lanza y va avanzando y hay que apoyar a los que están en la vanguardia. Ese tiene que ser un modelo para nosotros. Eso tiene que ser. De nuevo, me gustan las comparaciones familiares porque es que enseñan mucho. Es más o menos lo mismo que sucede con una pareja que tiene hijos. Es la misma historia. Como pareja hay cosas que tenemos que revisar. Pero qué tal estos dos revisándose y revisándose, los hijos muriendo de hambre, de sueño y de enfermedad. Por allá no, espérate, revisemos. Pongamos aquí paredes de esas que prueban, que sellan el sonido, que no se oiga el llanto de los niños porque primero vamos a organizarnos tú y yo. Tú y yo tenemos que hablar. Finalmente, pues lo único que van a acordar será dónde entierran los niños. ¿Por qué? Entonces, ¿qué les toca como pareja? Revisemos nuestra relación de pareja. Entendámonos como pareja. Pero al mismo tiempo, hay unos niños. Entonces, es la misma dimensión. Hacia adentro, ¿cómo estamos tú y yo? Pero hacia afuera, ¿cómo están los niños? Por eso, de manera ordinaria, cada pareja es cada pareja, pero de manera ordinaria, la pareja solo alcanza su plenitud en la descendencia. Porque si no, y esto también lo ve uno, la falta de niños, sobre todo cuando ha sido una decisión de la pareja, no me refiero aquí a situaciones de naturaleza, limitaciones, esterilidad, sino las parejas que deciden la falta de niños tienen un grave problema que está a la puerta. No digo que tenga que suceder, pero es un problema que está a la puerta. ¿Cuál? Sobrecentrarse en ellos. Porque una de las cosas grandes, de las bendiciones grandes que tienen los niños, es sacar la mirada. Sacar la mirada. Está muy bien que tú y yo nos amamos, y también es un hecho que a veces peleamos. Pero, más allá de ti y de mí, sacamos la mirada, mira, hay que cuidar a este niño, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Pero obviamente, una pareja que se dedique únicamente a mirar a los hijos y nunca tengan tiempo, el uno para el otro, tampoco. Siempre la vida es eso, ¿no? Balance. Hay que mirar hacia adelante, hacia el futuro, hacia afuera, y eso es mirar a los hijos, pero también hay que mirar hacia adentro, cómo estamos tú y yo, cómo ha evolucionado, cómo ha crecido nuestro amor. La comunidad tiene que hacer lo mismo. Cómo crecemos en procesos internos de comunicación, de sinceridad, de coherencia, pero también, cómo nos proyectamos ante los nuevos desafíos, cómo nos proyectamos ante las realidades que no es que van a llegar, sino que ya llegaron. Bueno, ahora sí hemos terminado la introducción. La introducción eran dos cosas. Primero, instaurar todo en Cristo. Segundo, cómo eso implica mirar hacia afuera, que es revisarse, y mirar hacia afuera, cómo es mirar hacia adentro, que es revisarse, y mirar hacia afuera, que es qué? Proyectarse. Eso le sirve a uno mucho. Es decir, esto sirve para muchas cosas. Si tú lo miras, el crecimiento profesional también es eso. Hay incluso un chiste, que yo no sé si sea un poco abstracto, que tiene que ver con ese tema de mirar hacia adentro y hacia afuera. Tú sabes que hay muchas aplicaciones para los celulares y para los sistemas operativos, que se supone que son para mejorar la eficiencia en el trabajo. Pero entonces alguien publicó un apunte en internet donde dice, no puedo trabajar porque estoy aprendiendo tantas ayudas para el trabajo que ya no me queda tiempo de trabajar. O sea, tú imagínate que alguien te dice, mira, tenemos un nuevo sistema de correo. Bueno, entonces tengo que aprender el nuevo sistema de correo. Pero espérate que al otro día te dicen, es que tenemos un nuevo sistema de procesamiento de hojas de cálculo. Tenemos un nuevo sistema. Entonces te pasas aprendiendo los nuevos sistemas que es como revisándose y revisándose. Y dice uno, pero a qué horas voy a hacer el trabajo. Es la misma idea. Aprender nuevas estrategias y capacitarse es como revisarse. Pero hay que hacer también el trabajo. O sea, a ti no te pagan para que te capacites de la capacitación de la capacitadera. A ti te pagan para que tú hagas algo. Y ese algo está hacia afuera. Entonces el balance entre capacitación y trabajo efectivo también es muy importante en el mundo empresarial. Y si las empresas descuidan la capacitación, suceden cosas tan graciosas como algunas fábricas en Japón. Eso lo leí para asombro mío hace unos meses. Algunas fábricas en Japón todavía siguen mandando los reportes de contabilidad por fax. Fax. Si esa palabra existe. Fax. Miran con cara y dicen eso es como qué, cómo funciona eso. Entonces tiene que haber un balance entre capacitación y trabajo. Si haces solo capacitación, no haces trabajo. Pero si haces tanto trabajo y nunca haces capacitación, pues en últimas pierdes eficiencia. Entonces siempre el balance entre revisarse y proyectarse. Bueno, en nuestra charla anterior hemos hablado un poco de cosas en las que es necesario revisarnos. Es bueno comentar ahora algunas cosas en las que es necesario proyectarse. La mejor manera de hablar de las proyecciones es hablar de los retos, hablar de los desafíos que tenemos. Esos desafíos, pues no los inventamos nosotros, no son posibilidades abstractas, eso ya existe. En nuestra charla anterior mencionábamos tres. Uno es el reto de la racionalidad convertida en racionalismo. Fíjate la manera como lo enuncio en este momento. Racionalidad es un don de Dios. Racionalidad es grandeza del ser humano. Racionalidad es posibilidad de crecimiento. Pero racionalidad convertida en racionalismo. Racionalismo es una idolatría. Racionalismo es un arma para destruir la fe. Entonces distingue muy bien racionalidad que quiere decir capacidad de usar la razón de racionalismo que es idolatría del uso de la razón. Son dos cosas diferentes. Entonces el primer desafío grande es racionalidad convertida en racionalismo. Según las palabras de un amigo que trabaja en evangelización en Estados Unidos esta es la causa número uno de la pérdida de fe en ese país. Dice que los niños están perdiendo la fe entre los 11 y 12 años de edad. Niños y niñas. Están perdiendo la fe entre los 11 los 12 años de edad y la causa principal de esa pérdida de la fe no es el hambre de Etiopía no son los terremotos que matan inocentes no. La causa primordial de pérdida de la fe en los Estados Unidos de América es racionalidad convertida en racionalismo. Ese es uno. Segundo utilizábamos la palabra institucionalidad ahí hay un desafío también muy grande ese desafío se suele conocer con esta expresión la visibilización de nuestra fe cristiana o si quieres utilizar la palabra institución la cuestión de la presencia institucional de la fe ¿cómo vamos a hacer presencia institucional de la fe? Ahí es donde está entre otras cosas una de las grandes diferencias entre el catolicismo y el protestantismo el protestantismo en general en general desconfía de la presencia institucional porque considera que la fe es un acontecer fundamentalmente personal y aquello que sucede en la persona no puede ser captado ni capturado por lo institucional pero en eso los protestantes no son ni unánimes ni son constantes en su valoración el hecho es que para nosotros la duda no existe para nosotros católicos es claro de acuerdo con el gran principio de que la fe debe impregnarlo todo es claro que tiene que haber una presencia institucional pero la cosa es muy compleja porque resulta que frente a la presencia institucional de la iglesia hay una fuerte presión que se llama laicización como se escribe laicización la primera va con C la segunda va con Z y la última va con C laicización CZC la laicización es un movimiento muy fuerte movimiento cultural y político que quiere suprimir la presencia pública de la iglesia es decir quiere reducir el fenómeno de la creencia religiosa a un hecho anecdótico personal intransferible eso se llama laicización entonces el primer desafío es la es el racionalismo el segundo desafío lo podemos describir como laicización laicización es decir laicización de donde viene viene de laico pero lo que pasa es que una sociedad laica pues es una sociedad que en principio no toma partido ni a favor ni en contra de lo religioso pero luego resulta que uno se da cuenta que allí donde se da una sociedad laica muy pronto se da también una sociedad laicista y la laicización es precisamente el fenómeno que resulta del laicismo cual es lo tercero lo tercero que que hemos mencionado ustedes recuerdan tienen ahí en sus apuntes que es lo tercero que hemos mencionado primero dijimos lo de la racionalidad después dijimos la institucionalidad el tercero es la reingeniería social y la reingeniería social es un desafío porque porque como lo han dicho varias personalidades en la iglesia incluyendo el mismo papa francisco pues tristemente hay fuerzas internacionales cuyos tentáculos uno alcanza a sentir pero cuya cabeza es difícil de ubicar hay una cantidad de fuerzas internacionales que están llevando a la humanidad entera de ese tamaño es el asunto la humanidad entera a un cierto programa llamémoslo así de antivalores sociales no puede ser coincidencia no puede ser casualidad que todos los días se está presentando un proyecto de ley a favor del aborto en Chile y si no es en Chile es en Ecuador y si no es en Ecuador es en Bolivia y si no es en México y lo mismo con el matrimonio gay incluso países que tienen una población sumamente reducida una población reducida de gente con orientación sexual gay pues a toda costa hay que lograr matrimonio igualitario a toda costa hay que lograr la adopción a toda costa hay que lograr el divorcio exprés a toda costa quien está detrás de esas agendas es muy difícil saberlo entonces los nombres con los que nos vamos a quedar son el primero es el racionalismo el segundo es la laicización y el tercero es la reingeniería social estos tres son tres gigantescos desafíos gigantescos gigantescos por la profundidad con la que ya han calado en muchísimas personas gigantescos porque si ustedes miran sus familias es posible que usted en su familia sea uno de los pocos que todavía no cree lo que dicen esos dogmas actuales es muy posible que usted sea de los pocos a mi me aterra ver que en mi propia familia y en personas allegadas en sacerdotes de mi comunidad uno empieza a ver como la cosa más natural del mundo a veces con un aire resignado aire resignado que es pues esta es la sociedad en la que tendremos que vivir es decir ya ellos dan por hecho que esa pelea está perdida y parece que simplemente lo que la iglesia tiene que hacer es poner un sello y admitir las cosas pero claro si uno ha leído un poquito un poquito de la biblia aunque sea solo un poquito uno ve que esa no puede ser la actitud creyente ustedes se imaginan a san pablo que por supuesto es el gran modelo para nosotros en esto ustedes se imaginan a san pablo por ejemplo en las costas de chipre ya que lo mencionábamos en la otra charla o san pablo en las costas de tarso o de cesarea de filipo mirando hacia el mar y diciendo no realmente realmente ya la prostitución entró y ya entró para quedarse no hay nada que hacer con la misma lógica tendría que haber dicho la brujería ya llegó y es un fenómeno cultural de siglos y siglos pero ese no fue san pablo de hecho si ustedes recuerdan este hombre se opuso a prácticas tradiciones que llevaban siglos y siglos y siglos me parece que se llama Minerva una diosa por supuesto falsa venerada en Éfeso no Artemisa ahora dudo tal vez es Artemisa Artemisa y había toda una industria de estatuillas de Artemisa en Éfeso y pablo va a predicar allá si pablo hubiera tenido una actitud como la que tienen algunos sacerdotes y tal vez algunos obispos actualmente él hubiera dicho pues la veneración a Artemisa es un valor cultural que lleva muchísimo tiempo que atraviesa siglos y que está claramente afianzado en este lugar entonces hubiera dicho según eso pues estudiemos este fenómeno o hubiera dicho tal vez acostumbrémonos a convivir con esto o hubiera dicho tal vez tenemos que tener un gran respeto gran respeto por la cultura de los que veneran a Artemisa pero básicamente lo que vino a decirle San Pablo fue Artemisa no es nada pero llevamos siglos y siglos tanto que se armó un escándalo terrible y en medio de ese escándalo gritaban las multitudes enfurecidas alabanzas a Artemisa grande es la Artemisa de los Efesios grande y San Pablo que dijo frente a eso no pues este es un problema cultural complejo que requiere ser analizado hagamos una encuesta miremos a ver como está la situación tengamos una actitud de profundo profundo respeto gran respeto frente a Artemisa eso no fue lo que hizo San Pablo San Pablo se sostuvo el ídolo no es nada y en otras ocasiones dijo abiertamente y seguro que también a los Efesios les dijo eso en otra ocasión dijo el ídolo de suyo no es nada pero el que venera ídolos termina venerando al demonio ese es San Pablo entonces son tan grandes lo que estoy diciendo es eso son tan grandes estos desafíos son tan extensos en su influencia han calado tan profundamente en nuestras culturas que se lleva aún unas decepciones terribles pero terribles lo que a mi más me duele incluso más que de mi propia familia de sangre es lo que veo en la iglesia eso es lo que más me duele ya cuantas veces ha sucedido empezó en Argentina después ha pasado en España después ha pasado en Irlanda que cosa parejas de homosexuales que son bendecidas oficialmente entre comillas decía un cura que realizó una bendición de un par de lesbianas allá en España decía bueno la iglesia por ahora no permite lo del matrimonio pero yo os voy a dar una bendición y entonces que sigue de ahí que llegue Pablo Escobar con 80 kilos de cocaína y entonces por ahora no te podemos bendecir pero no te podemos dar la comunión pero por lo menos te voy a bendecir tus bultos de cocaína para que esa es la iglesia o sea esta es la magnitud del desafío y por qué digo esto delante de un grupo de laicos porque tal vez a ustedes ya les ha pasado que se han llevado decepciones frente a sacerdotes porque se han llevado decepciones frente a lo que se enseña en seminarios y en facultades de teología o por qué si no les ha pasado les puede suceder muy muy pronto eso hay que tener en cuenta entonces son grandes desafíos y todavía son grandes por otra razón y esa otra razón es que quienes deberíamos estar unidos en la proclamación absolutamente clara de las cosas es decir nosotros los sacerdotes y aún más nuestros obispos a veces no tienen esa claridad algunos y eso hace que el desafío sea mayor porque entonces ya hay casos como uno de los más aberrantes que he conocido últimamente básicamente lo sucedido es que esto fue en Irlanda un par de mujeres pues se declaran locamente enamoradas y empiezan a convivir y como está aprobado ahora el llamado matrimonio del mismo sexo en Irlanda pues estas mujeres se casan según ese rito las dos servían en una parroquia entonces pues el párroco les pide que se retiren de ese servicio que están prestando la gente empieza a presionar porque ¿cómo se va a discriminar a este par de lesbianas? y entonces finalmente el sacerdote cede a la presión y readmite al par de lesbianas que entonces dirigen el coro de la iglesia entre aplausos de toda la asamblea ese es el estado del cristianismo en algunos lugares eso es lo que está pasando entonces tenemos a muchos sacerdotes cobarde cobarde no hay otra manera de decirlo es decir este sacerdote no se siente capaz de enfrentar la opinión mayoritaria de sus feligreses no se siente capaz no es de los que se mantiene firme este es de los que como llamaría a Cristo pues vende ¿no? vende el rebaño es un mercenario es una debilidad o sea ¿qué quieres que te diga? ¿qué nombre le doy a eso? si te han nombrado para que guardes el rebaño y no lo guardas y sigue recibiendo los beneficios ¿qué nombre tienes? mercenario ese es un mercenario entonces hay que entender que los momentos por los que atraviesa nuestra iglesia son sumamente dramáticos sumamente dramáticos tenemos que perseverar en muchísima oración por nuestros pastores empezando por el papa porque queriéndolo o no queriéndolo el papa Francisco ha causado también una buena cantidad de confusión entonces hace poco los obispos sufragáneos de Buenos Aires los que pertenecen a la provincia eclesiástica de Buenos Aires han dado una cierta interpretación de amoris leticia según la cual se le puede dar la comunión a los divorciados vueltos a casar y luego los de la arquidiócesis de Edmonton en Canadá han sacado otro documento encabezados por el obispo el arzobispo de Edmonton en Canadá han sacado un documento diciendo que la enseñanza de la iglesia no ha cambiado en eso entonces tienes a los obispos de la provincia de Buenos Aires diciendo que si se puede los obispos de la provincia eclesiástica de Edmonton en Canadá diciendo que no se puede en ese estado está la iglesia yo no sé si yo soy la única persona a la que eso le duele pero esa no es la iglesia que yo quiero esa no es la iglesia que yo quiero y va a pasar muchísimo tiempo muchísimo tanto que es probable que no lo vean mis ojos antes de que se recupere una unión decente en términos de moral en la iglesia esa es la realidad ¿hago bien en decir esto? yo creo que sí creo que es mi deber creo que ustedes son personas que tienen una formación y creo que todo fiel católico tiene derecho a saber en qué estado tan dramático nos encontramos ¿significa eso? que este papa no es papa este papa es el antipapa este no 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 significa eso religiosamente nunca mejor dicho todos los santos días hago mi oración por Francisco y todos los santos días y siempre que tengo ocasión aprovecho lo mejor de sus buenas enseñanzas que son muchísimas muchísimas si ustedes han seguido algo de las predicaciones que yo realizo se darán cuenta que con mucho gusto y con mucha frecuencia cito al papa Francisco también en estas conferencias lo he citado varias veces o sea que hay muchísimo muy bueno muy muy bueno pero ni ustedes son tontos ni ustedes son ciegos ni yo tampoco y las cosas que estamos viendo no son las que queremos ver y no existe ni la más remota posibilidad de que la idea llamémosla así progresista porque ese es el nombre que habría que darle la idea progresista en la moral católica prospere eso no hay posibilidad de que exista no hay posibilidad por una razón muy sencilla muchos de ustedes ustedes y yo mismo hemos llegado a la fe a través de un proceso de conversión cuando uno ha llegado a la fe a través de un proceso de conversión uno ha llorado muchas veces uno ha llorado sus pecados cuando uno ha llegado a la fe a través de un proceso de conversión uno ha tenido que decirle a Cristo cuánto me esperaste perdóname pero muchas gracias cuando uno ha llegado a la fe a través de un proceso de conversión uno sabe lo que valen las llagas de Cristo y la sangre de Cristo y uno sabe que esas llagas y esa sangre no fueron para mediocridad nuestra porque para tener una moral de caucho, esa que tú la estiras hasta donde quieres para tener una moral de caucho no murió Cristo en la cruz para tener una moral de caucho no derramó su sangre hasta la última gota para tener una moral de caucho no nos dio el poder del Espíritu Santo y por tener una moral de caucho no murieron miles y miles y miles de hombres y de mujeres en todos los siglos, también en nuestro siglo si la moral fuera lo que dicen los llamados progresistas pues entonces los estúpidos más grandes del mundo son los cristianos de Irak y los cristianos de Siria y los cristianos que están bajo el yugo espantoso del Estado Islámico son la gente más tonta del mundo si de verdad todo se puede solucionar con un poco de conversación y no enfatizando mucho las cosas entonces han derramado en vano su sangre los que se han hecho decapitar por no renegar de Cristo por el valor infinito que tiene la sangre de Cristo y por el valor inmenso que tiene en la sangre de todos los mártires nadie que haya tenido un proceso serio de conversión va a decir que la moral puede ser de caucho eso no significa que uno sea un santo no, evidentemente lo mismo que ustedes también yo tengo que confesarme y cuando me confieso yo no digo pecados de mentiras porque eso sería otro pecado cuando me confieso yo digo mis pecados reales o sea que cuando hablamos de que la moral no es de caucho no estamos diciendo que los que así hablamos somos los perfectos ay tú eres de los perfectos yo no soy ningún perfecto pero sé cuál es la ruta y la ruta la ruta no es la mediocridad la ruta no es la complicidad esa no es la ruta uno puede tener muchas fallas muchas fallas y le voy a poner un caso extremo un caso realmente extremo para que usted vea de qué estamos hablando uno de los papas más corruptos más corruptos que haya tenido la iglesia católica es el papa Alejandro VI de la familia de los Borgia que vivió a comienzos del siglo XVI estamos hablando de un hombre infiel no sólo a su vocación sino a su ministerio con amante siendo papa engendrando hijos siendo papa ese es el tamaño de Alejandro VI y sin embargo sabiendo lo que sabía de sí mismo cuando se trataba de enseñar Alejandro VI era capaz de decir dónde está el bien y dónde está el mal sabiendo que él mismo llevaba una vida apestosa entonces cuando nosotros denunciamos lo que está mal y cuando decimos la moral de caucho no funciona no estamos diciendo que nosotros somos perfectos estamos diciendo ni a usted le sirve ni a mí tampoco que neguemos el valor infinito de la sangre de Cristo y el valor infinito del poder del Espíritu Santo yo creo que con estas últimas explicaciones usted entiende muy bien el tamaño de los desafíos pero le voy a agregar algo más en estos desafíos actuales en estos actuales desafíos ustedes laicos tienen un lugar único ¿de dónde proviene tanta cobardía en tantos sacerdotes y en tantos obispos? ¿de dónde proviene? ¿por qué tan poquitos sacerdotes incluso pensando lo mismo que yo digo no lo dicen? ¿por qué? pues voy a citar y no es ironía al mismo Papa Francisco porque resulta que muchos sacerdotes están haciendo carrera están pensando en ascender dentro de la iglesia y como quieren ascender dentro de la iglesia saben que una palabra demasiado fuerte puede arruinar los esfuerzos de ascenso de tantos años entonces como me lo decía muy bien un sacerdote al que quiero mucho que es párroco de una catedral allá en mi país me parece que lo resumió también el hombre porque decía en estos momentos en la iglesia la mayor parte del clero o sea pues diáconos, sacerdotes, obispos, cardenales la mayor parte del clero no es feliz dice él me gustó su explicación y dice porque resulta que el párroco que está en parroquia pequeña y pobre no es feliz porque está pensando a qué horas logra la parroquia central la parroquia fuerte la parroquia importante influyente y que también tiene más dinerito y el que está en la parroquia importante todavía no es feliz porque está pensando en su siguiente ascenso cuando me nombrarán vicario de esta diócesis y el que es vicario dice pero qué pasa que no me nombran obispo aunque sea obispo auxiliar y el que es obispo a qué horas me nombran arzobispo y así y cada uno está mirando el siguiente escalón eso tiene nombre hace mucho tiempo eso se llama carrierismo carrierismo es una palabra importada del italiano que indica exactamente esa actitud de ascenso de búsqueda de ascenso y de importancia porque queridos amigos si alguien tiene que decirlo abiertamente esta vez me toca a mí seguimos en el drama de los evangelios los discípulos buscando quién es el primero ahí seguimos seguimos buscando quién es el primero entonces claro al hablar uno de esta manera muy posiblemente solo Dios lo sabe yo dejo todo en manos de Dios pero muy posiblemente uno está cerrando puertas hablar de esta manera cierra puertas porque el que habla de esta manera no va a ser considerado en general lo digo porque me ha pasado no va a ser considerado fiel sino radical no va a ser considerado fiel sino fariseo mira como juzga a los otros no va a ser considerado fiel sino arrogante y por consiguiente como va a ser considerado arrogante y causa de división y fariseo pues lo mejor es que se quede donde está o mejor más abajo mejor por ahí donde no haga ruido mejor donde se muera sin demasiada influencia yo le pido al señor que mis motivaciones no sean las de la arrogancia porque también entre los rebeldes también existen ascensos ay Dios mío que miseria la del ser humano también en la tribu de los rebeldes también hay ascensos hombres que apostataron de la fe como Leonardo Boff por ejemplo teólogo brasilero muy conocido en las épocas de la teología de la liberación un hombre que renegó de la fe también habrá quienes me cobren que yo diga esto en público pero el renegó de la fe eso es así hombres como Leonardo Boff estos rebeldes también ellos tienen sus escalas los rebeldes ¿por qué? porque hay los grandes patriarcas y matronas de la rebeldía y hay otros que van más abajo y también en eso existen escalas entonces yo por eso les suplico a Dios y ahora se los suplico en público y cuando oren por mí pídanselo al Señor ¿qué? que yo no obre ni por proteger un cargo que me pueda llegar ni por escalar popularidad en la montaña de la rebeldía ni por subir en la pirámide del poder ni por escalar los montes de la rebeldía porque las dos cosas le tientan a uno de sacerdote pero es que además de esas dificultades dentro del mundo clerical es decir el tratar uno de no acreditarse por una rebeldía porque eso también existe eso también lo conozco yo muy bien los que creen que diciendo estupideces y repitiendo insultos contra el Papa son más profetas yo no diré eso a mí me parece que muchísimas pero muchísimas de las cosas que está haciendo el Papa Francisco son muy necesarias estaban por hacerse y pienso que es un valiente pero no voy a decir que ha acertado en todo porque él tampoco lo diría creo que Jorge Mario Bergoglio tiene suficiente honestidad para reconocer que no acierta en todo entonces dentro de los rebeldes existe la escala y hay algunos sacerdotes que se especializan en eso y entonces se especializan en presentar las cosas como que esto está a punto de explotar y ya está lo peor del sisma por suceder no me interesan no quiero que sea mi motivación los likes en youtube o en facebook o donde sea no estoy buscando eso eso no es lo que estoy buscando no quiero subir la montaña de la rebeldía pero tampoco quiero proteger nombramientos dentro de un organismo llamado jerarquía eso tampoco lo quiero bueno pero además de esa situación que ya es difícil tenemos el problema que ya mencionábamos en la charla pasada ¿cuál es? pues el problema de que la laicización el segundo de los desafíos implica que automáticamente la voz de la iglesia es descalificada hace un par de años o cosa parecida ofrecí un curso de filosofía que quedó publicado en internet algo así como invitación a la filosofía se llama está en mi canal de youtube ahí en fray nelson en youtube invitación a la filosofía desde hace tiempo me ha tocado utilizar ese sistema que se llama moderación de comentarios en youtube porque la magnitud de insultos ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que uno tiene que leer pero de todas partes de ateos de neopaganos de mazones de protestantes es decir a mi y a mi familia nos han dicho de todo de todo pero algunas veces salen cosas casi simpáticas cuando publiqué el curso este de invitación a la filosofía comenta una persona y dice el peor error poner a un padre a dar filosofía analiza que lógica tienen esas palabras se supone que la filosofía es en primer lugar un ejercicio de la capacidad racional humana ahora dime tú que capacidad racional humana tiene alguien que por el hecho de que yo sea sacerdote ya me descalifica ¿cuál es la racionalidad que hay detrás de eso? entonces y así vale para todo para todo para la discusión de las leyes para el ambiente científico para el ambiente literario para el ambiente artístico incluso para el ambiente ético cada vez más se saca de las primeras decisiones que tomó el gobierno colombiano cuando inició los diálogos con la guerrilla fue excluir la iglesia llamaron a la iglesia cuando ya el acuerdo estaba completamente redactado entonces ahora sí que la iglesia le haga propaganda a este acuerdo que nosotros hemos cocinado es uno de los varios chantajes que tiene lo que se ha hecho en mi país con respecto al proceso de paz aunque ese no es el tema inmediato pero es para decir cómo se usa la iglesia y cómo se abusa de la iglesia y cómo se manosea la iglesia entonces ¿con qué quedamos? pues quedamos con algo sumamente serio y es que el pobre sacerdote el pobre clérigo dentro de la iglesia tiene dos terribles tentaciones una tentación es subir la pirámide del poder lo cual significa sonreír mucho estar mirando ahora por dónde van las cosas ahora qué es lo que hay que decir cómo tengo que entrar en la lógica y en el lenguaje del Papa Francisco cómo tengo que empezar a misericordiar de manera que yo quede exactamente donde tengo que estar para subir donde quiero esa es una tentación luego la otra tentación no, no, no voy a ser el rebelde entonces me vuelvo un rebelde de izquierda un rebelde de ultraderecha y digo que el Papa es el anticristo y me vuelvo popular y tengo doscientos mil likes y me gustas o como se llamen el sacerdote tiene que evitar esas dos tentaciones pero además tiene que evitar la tentación de la desesperación y del cinismo al ver que su voz cada vez importa menos frente al conjunto de la sociedad y entonces qué solución queda pues la solución que queda para nosotros los sacerdotes es redescubrir lo que nosotros tenemos que ser servidores del pueblo de Dios y por eso no es retórica lo que les he dicho ustedes son los que tienen ahora que formarse con unos niveles tales como para mirar a los ojos al racionalista y al cientificista primer desafío mirar a los ojos al que quiere excluir la presencia de la iglesia o quiere imponer sus leyes o quiere seguir su agenda laicista mirar a los ojos al que trae todo el aparato y sobre todo la financiación de la reingeniería social ¿quiénes tienen que estar preparados ustedes? esos son los grandes desafíos esos son los grandes desafíos pero así como es difícil la cuestión para nosotros yo sé que es difícil para ustedes porque cuando uno habla de toda esta preparación evidentemente ahí hay muchos elementos que podemos llamar racionales de estudio sé que algunos de ustedes están haciendo estudios de cierta profundidad en temas de teología yo creo que eso es muy importante creo que eso es bueno y creo que va a ser muy necesario pero es que no es solo estudiar no es solo estudiar el desafío está en el hecho de que tu estudio no se desconecte de la experiencia que te llevó a Cristo porque así como una emocionalidad sin argumentos es ineficaz así también una racionalidad sin fuego sin amor y sin espíritu tampoco es o sea que el desafío de desafíos que cobija racionalismo ese fue el primero laicismo o laicización ese es el segundo reingeniería social ese es el tercero si tú unes esos tres en un solo esquema te das cuenta que el desafío de desafíos es crecer sin perder la raíz pero llegando al fruto y tu raíz nadie la puede cambiar y tu raíz es tu encuentro gozoso amoroso agradecido emotivo emotivo no le tengamos miedo a la palabra tu encuentro cargado de sentimiento de amor de lágrimas de danza de carisma de alabanza así podemos hablar entre carismáticos no pierdas eso no pierdas eso pero sin perder esa raíz preparar esta cabeza preparar tu palabra y preparar las acciones que haya que tomar para defender lo que vaya quedando del pueblo católico que son esas frases tan horribles que es ese profetismo tan negativo no es la verdad esa es la verdad ahora que tuvimos entre nosotros por un rato a ti a malita pregúntale a ella no me creas a mi pregúntale a ella lo que ha cambiado en los 40 50 años de servicio que esta mujer tiene pregúntale es impresionante claro cuando uno va a un gran encuentro carismático o de otro orden así multitudinario quiero decir cuando uno está en un gran encuentro así 3 mil 5 mil 10 mil personas alabando a Dios si todo muy bello pero si tu entras a las vidas concretas de las personas y tu entras por ejemplo a las vidas de algunas de esas señoras que están ahí vamos a hacer así el comentario duro amargo nos acercamos con un micrófono señora como es su nombre yo me llamo Florinda Sánchez muy bien señora Florinda ¿cuántos hijos tiene usted? ya tengo bueno mejor dicho ya tuve 4 hijos ah 4 hijos son adultos supongo pues perdóneme un poco por su edad supongo que ya sus hijos son adultos si 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 ya son adultos y se han casado por la iglesia ¿cuántos? bueno el mayor si se casó pues se separó pero si se casó los otros si no pude esa es la realidad y resulta que está demostrado entre otras cosas en un país que yo amo como ustedes saben muy bien Irlanda está perfectamente demostrado que en el momento en el que entra el sexo irresponsable y en el momento en el que entra el convivir sin casarse desaparece la fe católica y créeme que eso no se arregla ni dándole comunión a los recasados eso no se arregla de ninguna manera la única manera como eso se arregla se llama conversión esa es la única ¿por qué? porque la persona que está viviendo de una manera contraria al evangelio esa persona ya no lleva a los hijos a la iglesia ¿a qué los lleva? y los hijos que no crecen amando la liturgia escuchando la palabra ¿qué crecen amando y qué crecen escuchando? todo lo que va en contra de la iglesia el experimento yo lo llamo así el experimento irlandés es algo tan duro cobijó unos 30 40 años en 30 40 años se pasó de familia rezando el rosario a las 6 de la tarde a parejas que conviven tienen hijos no los bautizan se declaran ateos y tienen como enemiga número uno a la iglesia así la iglesia les bese y se les arrodilla a las lesbianas esa iglesia es la enemiga de ellos porque ellos no amarán a la iglesia porque bendiga a lesbianas no amarán a la iglesia porque apruebe abortos o comuniones acrílegas porque lo que quieren es destruirla porque detrás de ellos quien obra es el espíritu del mal entonces no se necesitan más de 30 o 40 años para destruir la fe en una nación ¿cuál era el país era el país más católico de Europa Irlanda pero Irlanda fue arrasada arrasada en 30 40 años se acaba todo empieza siempre por el tema sexual ¿por qué? por lo que hemos dicho porque las parejas con sexo sin matrimonio con hijos sin matrimonio son parejas que solo pueden mirar a la iglesia como enemiga y ya les puedes llenar la boca de hostias la iglesia será su enemiga así de sencillo entonces ¿qué quiere decir eso? quiere decir que por favor evalúen ustedes evalúen ustedes ¿qué están haciendo? si ustedes se están preparando para esos desafíos porque resulta que sin una gran claridad en la cabeza y sin un fuego muy intenso en el corazón no se avanza yo hago lo que puedo entonces les voy a contar un poco ya para terminar mirando el tiempo voy a contar un poquito como veo yo mi vocación en este momento yo no la miro con tristeza yo la miro con alegría con gratitud me siento más que nunca enamorado del señor y siento que me ha amado hasta el extremo y que ha provisto todo en mi vida ¿qué siento en cuanto a mi lugar en la iglesia? que mi lugar en la iglesia es el más hermoso de todos servidor de ustedes entonces esto que se está filmando esto esto ¿por qué está filmándose? para servicio de ustedes esto es para ustedes esto es darles armas a ustedes yo no puedo en el espacio de una conferencia de una hora u hora y tanto yo no puedo resolver el racionalismo la laicización la reingeniería social no puedo pero si puedo anunciar esos temas porque son rutas rutas en donde tú puedes entrar rutas por las que tú si eres coherente debes entrar rutas yo mismo tengo charlas sobre estos temas hay muchos lugares donde podrás formarte pero mi momento actual es despertarte es decirte como comunidad creyente como comunidad laical por favor ten presente la tarea que tienes adelante porque me aterra que algunos de ustedes quizás sientan bueno pues ahí se están haciendo las reuniones pues la gente va llegando a veces llega más a veces llega menos ya tenemos un calendario de eventos ahí vamos ahí vamos la casa en llamas y tú lo único que dices es ahí vamos la casa en llamas tú sabes lo que está pasando en la iglesia tú sabes o sea para qué es esta predicación para ayudar a despertar un poquito tú te das cuenta de lo que está pasando en la iglesia te das cuenta de lo que está pasando y muchos líderes católicos están en la actitud de que bueno pues si si tuvimos un retiro bien bonito bonito la gente salió contenta la gente salió contenta que tal si pudiéramos decir algo como la gente salió incendiada de amor la gente salió disparada desde el corazón de Cristo para cambiar tantas cosas si no salieron ardiendo ellos si no salieron ardiendo y dispuestos a dar la pelea porque estamos en guerra yo no sé si yo logro transmitir eso a veces me parece que sí a veces creo que no estamos en guerra yo no sé si ustedes logran captar eso y que la guerra es contra los niños que la guerra es contra la familia que la guerra es contra la iglesia yo no sé si usted logra captar eso pero si usted lo logra captar si usted logra captar que estamos en guerra tome las decisiones coherentes y consecuentes con el hecho de que estamos en guerra que quiere decir eso quiere decir que entonces que entonces que quiere usted todos frailes sacerdotes monjas que no hombre que no que no ya le dije que este es el momento de los laicos se necesitan unos cuantos sacerdotes para que nosotros los sirvamos a ustedes para eso servimos nosotros para mantenerlos alimentados espiritualmente claros doctrinalmente animados en su corazón para eso estamos nosotros pero yo en este momento no diría que yo quiero que todos ustedes se consagren a Dios no Dios sabe que vocación le da cada uno pero el que esté viviendo su matrimonio que no se le olvide que hay quien ya tiene planeado despedazar desde el día número uno el cuerpo el alma la inocencia la pureza la virtud de los hijos que usted no ha tenido ya están preparados los enemigos para destrozar a ese que van a ser en el libro del apocalipsis se describe la acción del dragón ustedes recuerdan hay una mujer coronada de dos estrellas gime con los dolores de dar a luz dice va a dar a luz finalmente a Cristo va a dar a luz a Cristo y que dice del dragón que estaba dispuesto rondando a la mujer para comerse a la criatura en cuanto naciera entonces que deben pensar los casados que tienen que pensar que ya el dragón ya está rondando para comerse los hijos que no he tenido pero ya está ahí entonces no es un favor que tú me haces a mi mujer no es un favor que tú me haces a mi cuando tú dices si entonces voy a ser una cristiana coherente entonces me voy a formar está bien ya ya no grite más ok ok ya 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 buscaré algún curso lo que sea lo que sea usted no me está haciendo un favor a mí usted no me está haciendo un favor a mí yo sigo cumpliendo mi misión procuro vivir en medio de las limitaciones que tengo como persona y tratando de superarlas procuro vivir en fidelidad mi vocación y yo le daré cuentas a Cristo de lo mío pero usted le dará cuentas a Cristo de lo suyo entonces esto no es un favor que usted me hace esto es que entendamos que estamos en guerra y que hay que obrar en consecuencia recuerdas lo que dijimos en la introducción hay que revisarse y hay que proyectarse y el proyectarse requiere una relación dialéctica con el revisarse porque una cosa es revisarse en tiempos de paz y otra cosa es revisarse en tiempos de guerra entonces hay que entender que estos son tiempos de guerra espiritual en realidad siempre es guerra para la iglesia siempre es guerra pero hay tiempos que son un poco más intensos y este tiempo indudablemente es bastante intenso porque hay gente que tiene las agendas muy claras muy claras ustedes saben la declaración conjunta de Barack Obama y Hillary Clinton que tiene muchas posibilidades de ser la primera presidenta de los Estados Unidos de América la declaración conjunta en la que ellos dicen y esa es la postura del partido demócrata que está aprovechando su cuarto de hora en ese país la postura de ellos es que la llamada libertad religiosa es intolerancia civil a ver analice usted que tiene cabeza analice esa frase la libertad religiosa esa intolerancia civil que quiere decir eso eso quiere decir mire lo que viene eso es lo que quiere decir entonces esos son los desafíos bueno los desafíos mayores hay muchos otros por supuesto esos desafíos tienen que repercutir en la manera como nos revisamos nosotros en la manera como nos preparamos por favor no vuelvan a decir ustedes bueno los sacerdotes que tienen tiempo para estudiar y para esas cosas pues que ellos se preparen no no vuelva a decir eso no vuelva a decir eso porque no le sirve de mucho al congreso de la república en colombia no le sirve de mucho que haya unos cuantos sacerdotes que más o menos tenemos una preparación en estos temas a ninguno de nosotros nos van a oír a ninguno de nosotros entonces son los laicos los que lo están haciendo en un debate sobre adopción de niños por parejas gay una senadora hizo muy buena presentación buena presentación hizo esta mujer y tengo la alegría de mi familia que un hermano mío que firma psicólogo pro vida mi hermano menor Saulo tuvo una intervención en el congreso de la república aquí donde usted me ve tengo hermano que ya habló en el congreso y expuso desde su experticia como psicólogo expuso por qué la ciencia ve una diferencia entre el amor de un hombre y el amor de una mujer y lo que eso impacta en la formación de los hijos bueno la senadora acogió la propuesta de mi hermano y eso junto con muchas otras cosas sirvió para que ese proyecto de ley se detuviera ese es un pequeño ejemplo muy pequeño porque ellos van a seguir insistiendo ellos son financiados por miles y miles de dólares los enemigos ellos van a seguir insistiendo pero ese es un pequeño ejemplo que sí se pueden hacer cosas pero hay que estar ahí y hay que formarse muy bien mi hermano duró varias semanas preparando su intervención en el congreso porque era una intervención de siete minutos entonces tiene que condensar en siete minutos lo que realmente es si ustedes entran al perfil de Saulo Medina Ferrer en facebook él publicó eso ya fue hace días o si no lo podemos enviar él publicó su intervención allá en el congreso que básicamente dice algo el título es muy bonito porque dice algo así como dos papás no reemplazan una mamá le puso muy buen título y creo que lo argumentó muy bien ese es el futuro el futuro es ese el futuro es gente muy preparada con una gran convicción con una fuerza de oración con un poder del espíritu y con un deseo muy grande de dar la pelea y eso a quien le toca a usted pero lo maravilloso no es solo que lo haga usted sino que esto tan bello que se llama comunidad betania tome una opción en esa dirección nos declaramos nos declaramos parte de este combate con las armas del espíritu no estamos llamando a ningún tipo de violencia de otro género con las armas del espíritu nos declaramos parte de este combate parte interesada en este combate y eso que quiere decir aprendan a mirarse unos a otros como luchadores de una misma causa sin dejar la alabanza el amor la lágrima agradecida y el testimonio de que hay un Dios que nos ha amado hasta el extremo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al discípulo y siempre por los siglos y los siglos amén amén amén